¿Lo vi? ¿Lo vi? 200 200 200 Diablo 200 No Buenisima Vamos a ver que lo ve Vamos a ver Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Te reconociendo aún Te he requeado Te he requeado Golpe enemigo Enemigo 200 De arriba Vamos a ver Ahí está Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Un tiro no le pegue Estoy siendo atacada Enemigo localizado Despliega las balitas Despliega las balitas Aplicando pinta cura Gente adentro Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé, lo tumbé Tumba uno Hay que arriesgar A ver, a ver, yo tengo Enemigo localizado Tumba otro Enemigo localizado Enemigo localizado Ajá Enemigo localizado A los dos que se tiran le di durísimo loco Y hay otro campeando en aquel techo Enemigo localizado Un tiro, un tiro ese Diablo se fue un tiro Se tiró, el tipo se cayó fue Ay si se me toca de caída Enemigo localizado Ah, ya, mala mía, mala mía Enemigo, la cuenta no Miéntalo Cuidado, Cristian Cuidado, Cristian Enemigo localizado Golpe enemigo Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Bueno, 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 bueno Double kill Me trajo el otro Ajá Me están disparando de todos lados Me están disparando del otro techo ¿Tiento? Y yo Enemigo localizado Enemigo localizado 200 Diablo Yo lo tumbé arriba también El tipo está curando, se curó el tipo Sí, ya se curó Ya lo curaron, sí No, no, no Atráeme, atráeme Diablo, loco No lo dejé puro el panita 150 Tengo otro aquí Abajo Ok Pedir 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 Dale Adiós Enemigo localizado ¿Dónde? Toma uno Piso, piso, piso Tiene la cabeza uno Bueno, bueno, bueno Están cayendo otro Enemigo localizado Están cayendo Tumbe dos Tumbe dos Tumbe dos Enemigo localizado Bueno, 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 bueno Enemis En la zona segura Se arde Están curando Enemis abajo Volvió a tumbar de nuevo Objetivo destruido Double kill El diablo Pue Espere Estoy siendo atacado Francazo lo que me pegan Y no me pegan la cabeza Y estaba parado 200 eso Buena Ey, te va parado Y no me pegan la cabeza Ese pulsador Y a ver A ver Cuanto Pobre cosita fea Diablo, me están apuntando desde que subí Nada mas vi la luz 200 de nuevo Nada mas vi la luz, loco Menor te he tumbado dos veces Es porque no lo veo Ya ya lo vi 125 125 125 de nuevo lo tumbé Ahí está el otro Ay, fallé el tiro Estoy fallando Un tiro como raro Lo están parando el panita Buena Piso, piso, piso Un huevo no mire al otro y atrás 125 200 se tiró el otro 200 le pegué el otro que se tiró Diablo, me cego, loco Y si le pego el tiro cegado Me van a decir hacker, feo, feo Hola, aquí, ¿dónde está? Ya, ya, lo maté a los tres Poniendo vendajes Ey, este pana Bueno, bueno, bueno Lo voy allá abajo Lo vi, lo vi, lo vi 200 El diablazo No, lo vi cayendo Ya lo vi cayendo 200, el diablo No, la gente es muy camper No, la gente es muy camper No, la gente es muy camper No, ey, están cambiando más que el diablo, loco No, no, no 200 ese 200, 200, 200 Le sopleteó el tiro No, loco, caquerosidad, me va a matar, loco No, no, ey, no Me voy a retirar de este juego, loco, real Ahí va El di piso Mira, gente, allá abajo 200 Ey, ey, está falso No, 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 no 200 Se va 200 Ay, pero ya lo habían tumbado Ey, pero se vio ese 200 Mira uno de aquel lado Enemigo localizado 200 a uno 200 a otro ¿Dónde está la tienda de aquí? Mira, mira, gente, allá arriba 200 ahí de arriba Mira otro de aquel lado Pallé el diablo 200, 200 el que te tiró Arriba, arriba, espérate, déjame ver 125 Diablo Ok, ya lo vi el pan y está 125 el diablo, me están apuntando con Franco Enemigo los dos 125 Elotero 200 No lo tumbes porque tienen el chaleco Lo maté a otro Lo maté a otro Ey, tumbes uno Vamos para allá Yo le tiré, yo le quité el escudo Mira, mira, gente, arriba, mira, gente, arriba Mira, gente, arriba ¿Qué voy a ponernos yo? A ver cuándo me... Se tiró, se tiró ahí de arriba Ahí de arriba el último que queda Ahí de arriba el último La tiga se me mandó, loco Enemigo localizado 91 91 en el aire Buenísima La tiga se fue loco Sí Lo que vi Vean aquí la tiga La tumba ya Buena, buena Mira la TV Enemigo localizado Enemigo localizado La tiga se me mandó Y este Franco Fuimos acá, hay gente Acá hay gente, acá Enemigo localizado De arriba Aquí hay un arma La tiga loco 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 La creta 전 que esta gente queda aquí arriba Loco Te toca, te toca Allá Te toca Jeans Arriba hay gente, loco Vamos para arriba, vamos para arriba Arriba Vem, dale pa arriba Vem 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 Como van a uno aquí A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Aquí me llevo yo... Mira gente, mira gente aquí ¡Tumbe uno! ¡Ah! Pero que... ¿Eso eres tú mismo? ¡Ven a ver! ¡Cayó este! ¡Cayó este! ¡Cayó este! ¡Cayó este! ¡Cayó este! ¡Cayó! ¡Violenlo! ¡Violenlo! ¡Aquí, aconchillo! ¡Aquí, aconchillo! ¡Wey! ¡No! ¡Que ese no queda el último! ¡Ven a ver! ¡Ah, tené el último! ¡Ah, ya! ¡Ven a ver! ¡Es que no había bala, parico! ¡No había bala! Y la gente está también por el zona Lo mínimo tiene que estar por el zona ¡El diablo! ¡Es el francazo! ¡Cuchillo! 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 ¡Violenlo! ¡Violenlo! ¡Queda otro! ¡Queda otro! ¡A cuchillo también! ¡Deja el cuchillo! ¡Bloqui! ¡Bloqui! ¡Jajaja! Lo más bueno es un jugo de limón Lo más bueno es un jugo de limón Lo más bueno es un jugo de limón Si no te gusta son tus problemas Si no te gusta son tus problemas ¡Gracias! ¡Gracias!